La siembra de cultivos varios en la primavera espirituana inicia en este marzo. El comienzo de la campaña fue remarcado en Santispiritus con la siembra de maíz en la CCS Leónel Barrios del municipio de Tahuasco, una cooperativa destacada de la provincia. Aún con la demanda alimenticia insatisfecha y con rendimientos productivos menores que en años pasados, debido a las dificultades de acceso a combustibles, fertilizantes y demás tecnologías, más de 35.000 hectáreas serán plantadas en los ocho municipios. Se inició la siembra de maíz, que sustituye importaciones, en este caso con destino a porcinos, para el alimento animal. Una campaña que se potenció, por supuesto, dentro de su planificación agrícola, las viandas, las hortalizas, los granos, los frutales. Y con eso tenemos inclusive un crecimiento con relación a la campaña anterior de más de 5.000 hectáreas de tierra. En el arroz son alrededor de 8.000 hectáreas y 270 hectáreas de café. Este plan está distribuido en los ocho municipios, en dos empresas agropecuarias. Cada empresa y cada municipio tiene desagregado el plan de la campaña primavera a nivel de cooperativa y a nivel de productor, para poder ser chequeada y controlada. En estas tierras agrícolas tahuasquenses, además, fue realizado el acto provincial por el inicio de esta campaña de primavera. Varias cooperativas y unidades fueron estimuladas y se destacó el trabajo de los productores Yoandri Rodríguez, Félix Álvarez, Ricardo Gutiérrez y Junior Piñero. Desde Santi Espíritus, el camarógrafo Alexei González y Carlos Miguel Rodríguez, Canal Cubano de Noticias.